Esta es la canción que se llama Una mosca parada en la pared. Una mosca parada en la pared, en la pared, en la pared. Una mosca parada en la pared, en la pared, en la pared. Una mosca, una mosca, una mosca parada en la pared. Una mosca, una mosca, una mosca parada en la pared. Una mosca parada en la pared, en la pared. Una mosca parada en la pared, en la pared. En el mes que pere de la pere, en la pere, en la pere, en la pere. En el mes que pere, en la pere, en la pere, en la pere, en la pere. En el mes que pere, en la pere, en la pere. En el mes que pere, en la pere, en la pere. En el mes que pere, en la pere. En el mes que pere, en la pere, en la pere. En el mes que pere, en la pere, en la pere. Una mosca, una mosca, una mosca parada en la pere. Una mosca, una mosca, una mosca parada en la pere.